Amigos, hoy toca el turno de abrir un dispositivo muy especial que es el MX Anywhere 3 de Logitech y ahorita todo va a tener sentido del por qué este nombre, ponte cómodo porque ya comenzamos Y ahora sí, aquí lo tenemos el MX Anywhere 3 por parte de Logitech Este ratón cuya función principal y la que más llama mi atención y la que debería llamar tu atención es que justamente este ratón puede funcionar en cualquier tipo de superficie no importa que sea madera, mármol, vidrio, realmente funciona en todas partes y ahorita lo vamos a probar De entrada me gusta la forma de la caja, yo soy un amante del color negro y ver este mouse en este color me llama mucho la atención algo que noto de primera instancia es que al cargarlo se siente más ligero de lo que pensaba y se siente muy cómodo en los lados, tiene un material que es de silicona y la verdad es que se siente bastante, bastante cómodo y algo que llama mi atención es que este scroll no hace ruido como en unas versiones anteriores a ver, lo voy a acercar al micrófono es muy muy discreto el ruido que hace cuando tú haces scroll y además aquí en la caja podemos encontrar este aparatito USB con el cual vas a poder conectar tu mouse a tu computadora vía bluetooth y más adentro encontramos este cable que es USB A a USB tipo C que te va a permitir una carga rápida con tu mouse incluso cuando lo estés utilizando porque luego ese es un problema que tienes que estarlo cargando y no puedes utilizarlo al mismo tiempo pero aquí sí vas a poder cargarlo algo bastante interesante es que con un minuto de carga vas a tener aproximadamente 3 horas de duración de batería de tu mouse y en caso de que lo cargues por completo vas a tener hasta 70 días es decir, 2 meses y 10 días para poder disfrutar de tu mouse sin necesidad de volverlo a cargar algo que llamó mucho mi atención de este mouse es que a la vuelta de este tiene este sticker que ejemplifica bastante bien lo que hace que se puede conectar vía USB o vía bluetooth además de que tiene un sistema con el cual tú vas a poder configurar estos botones que tienes aquí en los costados y además tiene esta función que se llama Easy Switch el cual te permite conectar hasta 3 dispositivos diferentes para que tú puedas controlarlos con este mismo producto eso me parece asombroso imagínate, computadora 1, computadora 2 y computadora 3 al alcance de unos clics y ya que quitamos la etiqueta podemos encontrar que aquí justamente viene el botón de apagado y encendido y aquí viene este botón para que tú puedas switchar entre los diferentes dispositivos que tengas conectados recuerda que solamente vas a poder conectar 3 pero esos pueden ser tanto Linux como Mac OS, como Windows, como Chrome y como iPad OS una de las cosas que más ha llamado mi atención sin duda es el botón del centro este botón de rueda de acero mecanizado que realmente tiene una función que se llama Mac Speed que te permite tener una precisión para ir de tal manera scrolleando que sea pixel por pixel o la otra opción que tienes es a través de velocidad la cual te va a permitir hacer un tremendo, tremendo, tremendo scroll de mil líneas por segundo y todas esas funciones las vas a poder alternar con este botón que tienes aquí al momento de presionarlo vas a cambiar el scroll y se va a sentir de una manera diferente en la cual vas a poder irlo girando en este mouse vas a encontrar 6 botones, clic izquierdo, clic derecho, el clic central que en caso de que estés haciendo 3D te va a convenir muchísimo luego tienes este clic el cual te permite justamente ir cambiando el tipo de scroll ya sea a través de precisión o de velocidad además vas a tener dos botones aquí en el lateral los cuales tú vas a poder configurar a través de la aplicación ya sea que quieras que, no sé, por poner un ejemplo que en Photoshop deshagas una acción o rehagas una acción y la verdad es que esta parte de configuración y personalización hace que valga muchísimo la pena este tipo de productos además el material con el que está fabricado es de silicona en los costados y esta rueda es de acero una de las especificaciones más importantes dentro de este tipo de productos es la batería y el MX Anywhere 3 tiene una muy muy buena batería ya que con la carga completa puede llegar a durarte hasta 70 días es decir, 2 meses, 10 días aproximadamente eso es muchísimo tiempo además de que si necesitas velocidad puedes cargarlo tan solo un minuto y vas a tener aproximadamente 3 horas ya que se carga a través de carga rápida y USB tipo C además mientras se está cargando tú vas a poder seguirlo utilizando sin ningún problema solo considera que vas a necesitar un espacio para esta USB con la cual hace la conexión y un espacio USB para poder conectar el cable que va de USB tipo A a USB tipo C ahora que ya lo probé en mi cama ya lo probé en el cristal ya lo probé justamente en madera ya lo probé en una silla de plástico viene la prueba de oro que va a ser directamente en la pared y sí funciona sí funciona estoy viendo justamente ahorita que sí funciona ya estuve probando un poquito más a detalle el MX Anywhere 3 la verdad es que una de las funciones que más me gustó es Max Speed que es esta función que cuando tú haces este scroll va de una manera lenta precisa y se siente en el dedo se siente cada cambio como si fuera unos engranes y tú estuvieras moviendo cada uno de ellos y sientes realmente en tu dedo pero si picas este botón cambias la función para que sea muchísimo más rápido y se siente libertad y además no hace nada 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 de verdad nada de ruido no se escucha absolutamente nada y cuando tú mueves el dedo se siente como empieza a girar esta esta rueda de acero completamente en libertad y la vuelves a picar y otra vez más precisa y ahí hay un pequeño hay un pequeño del scroll pero es muy discreto es muy muy discreto muchas gracias por quedarte hasta esta parte del vídeo espero que lo hayas disfrutado ya sabes que me puedes apoyar dejando un pulgar arriba y recuerda que para mí tu opinión es lo más importante por eso déjala aquí abajito en los comentarios qué opinas al respecto de este MX Anywhere 3 nos vemos en el siguiente vídeo mi nombre es Héctor y desde este lado de la cámara les digo bye bye la USB con la cual hace la conexión Bluetooth y la USB el cable que te da agua